Y para debatir y analizar estas noticias tenemos precisamente una representante del gobierno y una representante de la oposición. En la esquina del gobierno está la vicepresidenta de la república y congresista, Marisol Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, congresista? Gracias por... ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, Mario? Y en la esquina de la oposición, Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Cómo va a estar, congresista? Va a ser una noche divertida, por lo visto. Bueno, parece que los duelos de damas están a la orden del día porque los hay entre las primeras damas y vamos a ver si los hay también entre las... En política, mientras se trate con respeto, todas las posiciones se tienen que respetar. Ah, pero por supuesto. Muy bien, vamos a ver entonces cómo abordamos el primer tema. Y es estas declaraciones. Bueno, en realidad fue una de las actividades del presidente Yata Humala, ya casi terminando. Bueno, adiós, nos vemos, muchas gracias. Nadine, les manda salud. Y ahí empezó a hablar de Nadine. El reúno solo. Creo yo, no sé, es mi percepción, ya es absolutamente personal, pero hay otros que han entendido el mensaje de otra manera. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Humala. Yo estoy viniendo a Pasco, les doy un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de Nadine, que les mande un fuerte abrazo a todos ustedes. Y de la próxima, viene Nadine también a verificar los comedores, verificar los colegios, verificar, junto a verificar el PECA 18, a trabajar con las mujeres. Porque así trabajamos nosotros, trabajamos de la mano con Nadine, como una familia, con hijos, porque creemos que es mejor gobernar el país como familia. Creemos que es mejor gobernar el país como familia. Hay que preguntarle quizás a la vicepresidenta cuál es su grado de parentesco con el presidente, porque si todos los que gobiernan lo hacen como familia. ¿No? ¿Usted no tiene grado de parentesco, el premier Villanueva? ¿Tampoco no? No, no hay ningún grado de parentesco. Ah, bueno. Entonces vamos a dilucidar de todas maneras, o elucidar lo que quiso decir en cualidad su presidente. Pero empecemos por ver también los tweets de Keiko Fujimori sobre la materia. Y dice, ¿cuáles son sus ministros y cuáles son los de su esposa? Se pregunta Keiko Fujimori. La honestidad de sus respuestas hará la diferencia. La señora Nadine, se pregunta en otro tweet, Nadine Heredia, ¿juramentará como copresidenta por el espíritu de qué constitución juramentaría, por la del 79 o por la del 93? Y el tercer tweet, presidente Humala, si finalmente ya confesó que el suyo es un gobierno familiar, le formule algunas preguntas. Bueno, así empezó. Y de pronto vino los interrogantes, ¿no? De la lideresa de fuerza popular. Ahora sí le podemos preguntar entonces a la vicepresidenta Marisol Espinosa. ¿Qué quería decir el presidente? ¿Cómo decifra ella esto de que es mejor gobernar como familia? Primero, señalar y dejar bien en claro que no existe un tema de co-gobierno. Pero reconocerá que este tipo de frases del presidente son las que traen el tema a colación y las que se prestan, en el mejor de los casos, a una mala interpretación. A una mala interpretación. Usted lo ha señalado y creo que es un tema de mala interpretación porque el presidente cuando se hace referencia habla como en familia. No dice con la familia, que con si sería una frase conjuntiva y sería con ella. Pero él dice, ¿cómo en familia? De verdad quiere hacer un análisis. De lenguaje, de lenguaje, de lenguaje. Preguntémosle. No con la frase conjuntiva como, sino como en familia, que es totalmente diferente. ¿Cómo en familia? Es una frase conjuntiva como en familia, como tú estás orientado a trabajar siempre con los demás, no solamente trabajando con la gente, trabajando con el pueblo, trabajando en este caso con los presidentes regionales. No olvidemos que Pascón fue olvidado. Si usted me disculpa, comparativo. Porque si yo, por ejemplo, le digo una cosa a Verónica y le digo, esto te lo digo como amigo y no como periodista, no estoy haciendo una referencia a la eventualidad de que yo no fuese periodista o yo no fuese amigo. Son las dos cosas. Pero lo que estoy diciendo es, en este caso, estoy yendo por la vereda del amigo, por ejemplo. Entonces, lo que está diciendo el presidente cuando dice gobernar como familia, se entiende de esa forma, ¿no? No, de alguna manera, no, no, no. Por oposición a gobernar como una sola persona. Cuando el presidente... Bueno, primero que no soy la intérprete... No, claro, pero en tanto representante del gobierno le tenemos que apuntar a usted. Pero sí puedo señalar y decir, claro y enfático, ¿no? También lo ha señalado ya el premier. No hay un co-gobierno, el trabajo que realiza el presidente es el trabajo en el cual él se siente sustentado, se siente apoyado por la familia. Y acá, como yo volví a señalar, aquí lo más importante eran sus 150 millones que han sido invertidos en Cerro de Pasco después de 500 años de explotación que no ha habido inversión en agua potable. No hay un co-gobierno que nos está diciendo, pero ahora nadie se ha enterado solamente porque el presidente dijo algo que nadie entendió. Lo anecdótico ha superado... O que cada uno entendió de acuerdo a su conveniencia. Claro, lo anecdótico ha superado a la propia noticia. ¿Anecdótico? ¿Pero es que cómo va a ser anecdótico? Nada que diga el presidente de la república puede ser anecdótico, a menos que ponga un cartel y diga anecdótico, y entonces hable para que nosotros podemos entender eso. Pero es el presidente, el jefe del Estado, y hasta hace solo unos meses tenía a la oposición una de las más fuertes, ¿no es cierto?, encima con la reelección conyugal, reelección conyugal. Entonces es un tema definitivamente delicado que debería él también manejarse de esa manera, con cuidado. Y no lo ha hecho. Bueno, y vuelvo a señalar, ¿no? No hay aquí ningún tema de reelección, ya lo ha dicho tanto el presidente como su esposa. Y si hay alguien que está preocupado por este tema y levantar este tema, es simple y sencillamente para introducir el tema nuevamente de la reelección conyugal frente a otros temas que están en investigación, como el tema de los narcoindultos, por ejemplo. Vamos a ver qué entendió a partir de esa frase la congresista Luchacón. Bueno, en realidad yo lamento mucho que el presidente con estos exabruptos pues pongan aprietos a su bancada, ¿no? Porque efectivamente su bancada y la gente que trabaja con él, no es su traductora, pero se le están pasando más de la mitad del tiempo tratando de explicar lo inexplicable. Él ya se estaba yendo. Manda saludos, les manda saludos Nadine, porque Nadine y Nadine y Nadine, que ella va a venir, que los quiere mucho, que les manda besos y abrazos. Y arranca, y no sé, eso arranca y no para. Entonces se empieza a hablar y hablar y hablar y se enreda y se sigue enredando. Y luego todos nos ponen en una posición realmente terrible para el país. Porque para empezar, él ha hablado de un co-gobierno, está clarísimo. Tú has sido bastante claro, eres lingüista, sabes perfectamente las terminologías. Y tú lo has explicado perfectamente. Tú lo has explicado, es que tú lo has explicado perfectamente. Yo que no soy lingüista, también lo entendí así. O sea, no es excluyente para nada. Es lo que ha dicho claramente que es, él gobierna el país como familia. Que como una, además... No solo. No solo. Es mejor no solo, sino como familia. Que como una sola persona. Él está diciendo que hay un co-gobierno. El fujimorismo lo dijo, y en este programa lo hemos dicho hace meses. Y recordarás que hace meses también, otros que también se dicen oposición, nos dijeron exagerados, que veíamos fantasmas, que estábamos viendo donde no era, que estábamos tratando de jalar agua para el molino. Y ahora todos coinciden con nosotros que efectivamente hay una intención de reelección conyugal y hay un co-gobierno aceptado por el mismo presidente de la República. Esto es grave, porque lo que estamos viendo es que hay, o podría haber, y tendría que investigarse, usurpación de funciones. Nadie ha elegido ni a Nadine Heredia, ni a su familia. Y Dios quiere a su padre o a otros miembros de su familia, porque además no sabemos a quién se refiere con familia. Ahora nos pueden decir también que su papá, sus hermanos, etc., co-gobiernan con él. Entonces, aquí podría haber un tema de usurpación de funciones y algo mucho más grave. O sea, nadie ha elegido ni a su esposa, ni a ningún miembro de su familia para que gobierne con él. Y si él no se sentía capaz de gobernar el país, ¿para qué postuló? Hubiera postulado el gobierno de él. Para que eso, discúlpame, sea posible, es decir, la figura de usurpación de funciones no basta una frase. No, por supuesto. Y al final hay que demostrar que esta cosa ocurre en la realidad. Justamente, hemos visto y hemos sido testigos, hemos escuchado audios donde dice la que da la luz verde, hemos escuchado... De que investigar en Nadine Heredia, el delito si pasas en la funciones. Podría darse el caso, si es que nosotros comprobamos dos cosas, que efectivamente ella está yendo mucho más allá de únicamente ser la esposa del presidente, y entendemos, porque ahora no queremos que nos digan que qué barbaridad, que cómo la mujer no puede apoyar. Por supuesto, pero nadie le ha elegido a ella para gobernar. Y estamos viendo, y por dichos de la misma gente del gobierno, que ella tiene reuniones con los ministros, les dice qué hacer, les dice qué no hacer. Entonces, aquí lo que habría es que ella, de alguna manera, co-gobierna, pero no tiene ninguna responsabilidad. Porque nadie la puede... Porque claro, a la hora que tú le dices hoy un momentito, pero hay que fiscalizarte, no, yo no soy funcionaria pública, no es funcionaria pública, pero co-gobierna con su esposo, entonces, ¿en qué quedamos? Y no solamente eso, y lo más grave, sino que estamos viendo, una vez más, que el tema de la reacción conyugal no ha quedado en el tintero. Y estamos viendo y siendo testigos de la utilización de los recursos del Estado para la campaña política futura y probable de la primera dama. Entonces, eso es gravísimo y obviamente se tiene que ver. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice antes de ir nuevamente con Marisol Espinoza, con el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y por qué el presidente siempre dice en sus viajes, Nadine va a venir, Nadine inspeccionará? Nunca dice, vendrá el primer ministro, vendrá la ministra de Salud, la ministra de Educación o el ministro de Educación. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un alto sentido de afecto a su familia. Entonces, señala eso siempre y a mí me parece bien, ¿no? O sea, no le veo allí una sospecha de cosas sobre el co-gobierno. No veo usted, como han dicho miembros de la oposición, ahí todavía la sombra de una postulación presidencial en 2014, en 2016. Además, es singularmente inoportuna la frase en el momento en el que está empezando, digamos, su periodo como primer ministro. Siempre son inoportunas. No, pero es singularmente porque, digamos, pone en cuestión nuevamente el juego del primer ministro. Ya se hablaba de que él no iba a dejar mandarse por nadie, que iban a haber cambios en diciembre, entonces todo el mundo estaba como a expectante, ah, ok, vamos a ver, y de pronto ahora el propio premier no sabe cómo responder. Hoy a tomar había subido también en unas encuestas que salieron en las siguientes semanas de popularidad. Así es. Y de pronto ahora no sé cómo va a afectarle esto. ¿Qué dice Marisol Espinosa? ¿Qué opina? ¿Usted definitivamente cree que Nadine Heredia no va a hacer nada para cambiar la ley y postular en el 2016? Si sucediera, ¿qué pasa? ¿Usted quería? Bueno, primero, y ya ha sido también bastante clara sobre este tema, el presidente ha señalado que no va a la reelección, que Nadine no será candidata, y yo creo que es demasiado prematuro también hablar de una campaña presidencial, ¿no? O sea, las campañas todo el mundo sabe que se definen a los 30 últimos días. Quienes han estado en campaña lo saben. Sería absurdo desgastarte desde ahora, ¿no? El trabajo que ella realiza es acompañando a su esposo. No hay un tema aquí pendiente de alguna investigación, y sobre todo descartar, y eso sí, de plano, el tema de la candidatura. Creo que es importante en estas circunstancias en que ha resurgido el tema, ser muy claros y enfáticos por parte del gobierno de que no hay ninguna reelección o ningún tema de candidaturas. ¿Y más alguna vez no ha intentado decirle al presidente Ayatomala? ¿Por qué cada vez que va a una de estas actividades, habla de Nadine y dice, le manda saludos, ya viene, se ha disculpado, ¿no? Y más aún con ese tipo de comentarios, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? La oposición, como bien hace aquí la congresista Chacón, se aprovechan, ¿no es cierto?, de estas circunstancias. Nunca han sentado a preguntar al presidente, o pedirle que por favor no le pongan estos problemas, porque no saben ni qué responder. Bueno, hay un... Definitivamente, ¿no? Si tú estás en el lado político, en el lado de la oposición, vas a aprovechar cualquier término, cualquier expresión. Hay un tema ahí de aprovechamiento. Pero vuelvo a señalar, mientras las cosas estén claras, por parte del partido de gobierno, no hay reelección. No estamos apuntando a una candidatura de Nadine Heredia. Y en tercer lugar, somos respetuosos del sistema democrático y quienes les corresponde la tarea de fiscalización es al Congreso de la República. Mira, acá hay dos cosas, ¿no? Nosotros no nos aprovechamos de nada. Lo que lamentablemente sucede es que el presidente... Me preguntaron el otro día, ¿tú crees que lo hace por torpeza o viveza? Yo creo que es más vivo que torpe, porque eso no es casualidad. Una vez puede ser, dos veces tal vez. ¿Y cuál es la distinción? Justamente. Justamente es tratar de ir minando, de ir viendo la posibilidad. Es un globo de ensayo, a ver qué es lo que dice la oposición. Se gana la dinarversión de toda la oposición. Pero, señor Barro, sí, claro, pero no pasa nada. No pasa nada, no hay ninguna investigación, no hay ninguna responsabilidad, ella sigue haciendo campaña feliz. Y no nos olvidemos que ella ha dicho lo siguiente, vendrá Nadine a verificar los comedores, los colegios, beca 18, ¿qué es Nadine? ¿El contralor? O sea, ¿qué tiene ella que verificar? Ella podría ir a acompañar al presidente, hacer obras sociales, y en fin, pero ¿controlar? Lo ha dicho él, o sea, de su boca. No nos olvidemos que él entró a este gobierno como un plan, que fue su gran transformación. Y luego, por temas netamente electorales, tuvo que virar hacia su hoja de ruta. Y yo la verdad creo, y cada vez más, de que no ha renunciado totalmente a su gran transformación. Y que esta sería parte de la posibilidad de poder ir entrando de a pocos a su gran transformación. Esto, esto de lo que se trata, no es de un aprovechamiento. Esto es una voz de alerta, que el fujimorismo y fuerza popular viene diciendo desde hace muchísimos meses, que ahora otros han tenido que aceptar, que hay una intención de reelección conyugal, y que obviamente también hay un cogo. ¿Y esto enragrece la posibilidad de retomar el diálogo como ha ofrecido el nuevo primer ministro? esto es lo que voy a evaluar. Yo la verdad no he conversado con el partido sobre este tema en particular. Yo no me puedo manifestar al respecto. Nuestro vocero será el que obviamente lo manifieste en su momento. Yo sobre eso no quiero manifestarme porque después no quiero a nadie que me traduzca. Yo creo que hay que ser cauto y hay que decir las cosas como son y con responsabilidad. Por lo que nosotros decimos, obviamente puede generar problemas y puede generarle problemas no al partido, sino al país. Y en eso no se está siendo responsable. El presidente suelta cualquier cosa y le crea una inestabilidad a este país que no solamente se traduce en temas políticos, sino que lo más terrible es que se traduce en temas económicos y que va a redundar en los bolsillos de muchos ciudadanos. Bueno, vamos a terminar con una caricatura del tema de la familia y que no lo vamos a estudiar. Mario Molina, así trabajamos nosotros, de la mano, y sale ahí Nadine, siempre de la mano, como la mamá, y yo ya tomarla como su hijo, pues no. Me van a recordar a mí y a Fabio. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.